Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nuevamente estoy con ustedes haciéndoles un video tutorial de cómo hacer los soportes para los pasteles en pisos. El material que estaremos ocupando para el soporte se llama Corroplaz. Es muy fácil de encontrar. Yo lo consigo en las tiendas de imprenta, donde hacen imprenta de lonas, de vasos, de tazas. Ahí manejan eso para publicidad. Entonces ellos me lo facilitan. Y este material es muy resistente y también puede llegar a ser flexible, porque tiene dos caras. Siempre cortamos solo una cara para ser flexible nuestro soporte. El soporte puede ser cuadrado o de manera triangular. En este caso mi pastel media 11 centímetros de alto, yo lo corté con 10.5. Y voy a hacer un triángulo. Lo que hice es que a cada cara le medí 10 centímetros. O sea que de largo mide 30 centímetros mi soporte y lo dividí con dos líneas de 10 en 10 centímetros. Con una tijera podemos cortar este material. Y para hacer las líneas, para cortar solo una cara del Corroplaz utilizamos un cúter o un exacto, no sé cómo le llamen en sus países. Les comento que solo utilizamos marcadores de repostería, que son grado comestible, para poder marcar todos nuestros soportes. Y también cuando designemos una tijera o un cúter o lo que vayamos a utilizar para la repostería, tiene que ser únicamente para eso. Bueno, aquí les comento que ya voy a cortar de solo una cara del Corroplaz. De esta manera con el exacto o el cúter lo vamos a ir cortando. En este caso como tengo el celular en una mano, pues con una mano estoy tratando de cortarlo. Vamos a tratar de no traspasar las dos caras. De esta manera, muy suavemente, como el Corroplaz tiene líneas, en base a esa nos vamos a ir guiando. Miren, así quedó cortada solamente una cara de este material y por eso es que les comento que se vuelve flexible. Entonces ya quedaron con tres caras. Y también este material del marcador que utilizo es muy fácil de quitar. Otra característica de este material y que me encanta es que es plástico y al ser plástico lo podemos lavar perfectamente y lo podemos secar. Después de esto pasamos a pegar las dos partes finales de nuestro triángulo. Utilizaremos cinta transparente y le pondremos dos pedacitos de cinta en esta unión y quedaría de esta manera. Ahora procederemos a montar el pastel. El pastel pequeño mide aproximadamente unos 15 a 16 centímetros de diámetro. Lo que vamos a hacer es que le vamos a cortar todo el contorno del cartoncito que sobre del pastel pequeño para que podamos montarlo sobre el pastel más grande. Otra cosa que quiero comentarles es que a este pastel pequeño en el centro le hicimos un agujero antes de poner el pastel. Esto es para que metamos de esta forma el soporte. Ahora procederemos a marcar dónde irá nuestro soporte. Trataremos de centrarlo lo más que podamos y lo marcaremos. Posteriormente levantaremos el soporte y ahí quedarán las líneas del soporte dibujadas en el pastel. Ahora con un cuchillo fino vamos a cortar al lado de la línea. Vamos a cortar por fuera y por dentro en todo el contorno del triángulo. O sea que serán dos líneas por cada lado. Traten de no enterrar el soporte únicamente así a la fuerza porque el pastel tenderá a quebrarse. Así quedará el espacio donde va a entrar el soporte. Ya que hayan marcado las líneas con el cuchillo irán quitando de poco a poco los pedacitos de pastel. Y posteriormente vamos a enterrar el soporte con un poquito de presión. Disculpen el movimiento de la cámara. Es que en este momento me ayudó mi esposo a grabar. Así sin miedo enterramos el soporte y no le pasará nada. Ahora procederemos con el cuchillo a liberar los espacios del pastel para que el pastel no esté comprimido a la parte del centro. A continuación yo le estoy poniendo un poquito de sprinkles o confitería en los bordes del soporte. Eso va a ser el espacio donde va a pegar el pastel de arriba sobre el pastel de abajo. No es importante ponerlo, es opcional. Previamente yo ya corté un palito de madera que va a ser nuestro soporte para que no se muevan los dos pasteles. La base de corroplast va a cargar y el palito de madera va a hacer que no se mueva el pastel de arriba. Lo pueden mover perfectamente, lo pueden llevar a otro lugar y no se les va a mover para nada. ¿Qué medida podemos utilizar para nuestro palito de madera? Pues medimos cuánto mide el pastel de abajo. Si mide mi pastel 11 centímetros yo lo dejo como unos 5 o 6 centímetros más que sobresalga sobre el pastel. Para que sobre eso va a encajar el hoyito del pastel que va sobre el segundo piso. De esta manera lo dejamos caer sin miedo. Una recomendación que les puedo hacer es que el palito de madera no tiene que estar al borde del segundo piso ya que puede ocurrir un accidente. Por eso simplemente le dejé unos 5 centímetros de más para que el pastel de arriba no se mueva. Pero en mi caso mi pastel mide 11 centímetros también el de arriba. Entonces tenemos como 6 centímetros libres para evitar accidentes. Y así es como queda ya montado el pastel. Quedó perfectamente, no se mueve y quedó derechito. Espero que les haya gustado. Esa técnica es muy fácil y muy segura de hacer. Solo tienen que animarse a probarla. Aquí les dejo unos clips como decorar mi pastel. Espero que les guste y que sigan visitando este canal. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos.